Buenos días, soy Lorena Castaño, bienvenidos a Frisón TV. Hoy nos encontramos en toda la Avenida Santander, sí, en el desfile de bienvenida con las participantes al Reinao Internacional del Café 2020. ¿Quién será nuestra reina? Pues veamos. Tienen que estar muy pendientes de toda la transmisión por Manizales en Vivo y Frisón TV. Buenos días para todos, les mando un saludo muy especial y los invito a todos a nuestra Feria de Manizales, la más grande de América. Espero que vengan y disfruten de todos los eventos que tenemos para ustedes, que se enamoren de cada rincón de nuestra ciudad y de nuestra gente que es hermosa. Muchísimas gracias. 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 Este recorrido empieza acá en el Cable, por toda la Avenida Santander y llegará a la Plaza de Bolívar. Así que muy pendientes, salgan de sus casas a disfrutar de esta feria, la mejor de América, porque juntos somos más. Gracias. 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 Manizales. Saludos por amor, por cariño y principalmente por la unión con el Manizales. ¡Amo mucho! Besos. ¡Amo mucho! 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 Quiero enviar un saludo muy especial a toda mi gente de Manizales, a todos mis colombianos. Estoy aquí muy contenta de representarlos, de hacerte esta experiencia la mejor, de gozar, de vivir toda esta experiencia de la Feria de Manizales en el Reinado Internacional del Café, con todas mis compañeras, con toda la gente, con la calidez, el amor y la felicidad que se vive aquí en Manizales y en toda Colombia. Muchas gracias. Invito a que nos sigan, nos apoyen y estén con nosotros en cada uno de estos pasos. Es mucho gusto. Estoy muy feliz de estar aquí. Muchas gracias. Esta es mi primera visita aquí en Colombia y me gusta para todas las personas aquí en tu país. Muy bonita. ¡Gracias! ¡Gracias! Un saludo enorme de parte de Cuba. Los quiero mucho. Gracias por el apoyo, por el recibimiento. Muchísimas gracias. Los felicito por su feria. Es encantadora y es una de las más lindas que he estado. Los quiero a todos. Muchísimas gracias. Hola, un saludo para todos Manizales desde Costa Rica. Estoy muy encantada de estar acá. Gracias Manizales por este recibimiento. ¡Gracias! 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 Hola, hola. Un saludo a Manizales a la Feria Internacional a la mejor Feria de América. Gracias por el cariño, por el recibimiento tan caluroso que nos han dado y por esta gente preciosa, el número 64 de América. Bendiciones. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alison Matamoros y represento a Ecuador. Quiero mandarle un saludo hermoso a todos Manizales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un abrazo, mi amor. Soy Miss España, mi nombre es Beatriz Ribes y os mando un saludito a todos y un beso muy, muy grande. Y gracias por acogerme porque estoy muy, muy feliz de estar aquí. Muchísimas gracias. ¡Suscríbete al canal! Hola, mi nombre es Grisel Romero y le envío un saludo a todos Manizales, represento Honduras y estoy contenta de estar en esta feria tan hermosa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hola, Konnichiwa, de Japón. ¡Suscríbete al canal de Reynaldo Internacional del Café 2020! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal de Reynaldo Internacional del Café 2020! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!